Y atención porque autoridades brasileñas llegaran a Santa Cruz de la Sierra para capacitar a la policía boliviana. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen cumple 13 años de creación este próximo viernes 28 de abril. Y se tiene previsto que para los festejos, autoridades policiales y de gobierno del Brasil estén presentes. Ellos mantendrán una reunión con los altos mandos policiales de Bolivia. El doctor José Carlos Barbosa, quien es secretario de Seguridad Pública del estado de Mato Grosso del Sur, que equivale al ministro de gobierno de ese estado. El coronel Valdir Ribeiro Acosta, quien es comandante general de la policía militar. El teniente coronel Marcelo Figueiras de Moraes, quien es comandante policial del área 3. El teniente coronel César Freitas Duarte, quien es nuestro enlace en la localidad de Corumbá. Pero además, el doctor Jorge José Pinto de Castro, quien es secretario municipal de Seguridad en Corumbá. Es decir, ellos son la gente con la que más nexos tenemos a propósito de la realización de nuestra actividad policial en el intercambio de información internacional en contra del crimen organizado. Así también se confirmó la capacitación de dos grupos especiales de la FELCC, DASI y UTARC, en cursos BOPE. Ellos serán entrenados para contrarrestar los golpes del comando verbelo y PCC de Brasil. Tanto el señor comandante general como el señor ministro de gobierno dispondrán que un grupo de 16 elementos aproximadamente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se trasladen a un cuartel de la Marina Brasilera en frontera para recibir capacitación de parte del BOPE. El BOPE en Brasil es el batallón de operaciones policiales especiales que ha sido creado a propósito de la delincuencia que representa el PCC y el comando verbelo. Ellos han generado una especialización para conocer a su enemigo, neutralizarlo y poco a poco combatirlo. El caso de las joyerías, por ejemplo, todos los atracos a joyerías han sido practicados por miembros del PCC. El atraco a un banco en la zona de San Pedro también fue practicado por el PCC, cuyos autores, tanto Joao y Magrau, están detenidos. Para este evento la policía escoltará a las autoridades brasileñas desde Puerto Suárez hasta la capital cruceña.